Buenas tardes, bienvenida a la embajadora del Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga. Gracias, bienvenida embajadora. ¿Cómo está? Gracias Ernesto, un gusto iniciar la semana aquí en El Salvador y por supuesto en este programa y que me da la oportunidad de hablar de los temas de interés, de los temas que estamos nosotros trabajando en Washington y uno de ellos es el Cocos El Salvador, que como veíamos en la nota, es histórico. El Salvador nunca había tenido este tipo de representación exclusiva para nuestro país y es un grupo de congresistas que se reúnen con la afinidad hacia nuestro país para poder apoyarnos y promover temas de interés para mejorar las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos y otros temas que puedan ser también de provecho para los salvadoreños. Creemos muy importante que la iniciativa ha sido a raíz de las excelentes relaciones que tenemos en el Congreso de los Estados Unidos con algunos miembros que han tenido la oportunidad de venir a El Salvador e inclusive han estado muy interesados en los cambios que El Salvador está presentando en materia de seguridad, en materia de oportunidades, incremento de turismo y es donde ellos ven la necesidad de organizarse en un grupo bipartidista, esto es muy importante mencionarlo porque son miembros tanto republicanos como demócratas que se unen y hay 13 ahorita que son los que forman parte del Cocos de El Salvador y esto obviamente se creó el 8 de julio y quizás los miembros principales han visitado el país, el presidente y el copresidente han estado en el país. Ok, vamos a ver. Es interesante ver cómo ahora se tiene este grupo de congresistas que separa desde luego o de alguna manera juega el rol intermediario entre el gobierno norteamericano y el nuestro. ¿Qué momento viven las relaciones entre Estados Unidos, el gobierno como tal y el nuestro? Para comenzar en términos concretos. Están en un momento óptimo, yo creo que es súper positivo con la llegada del embajador Duncan, yo siempre lo digo, se marca también un antes y un después, él ha trabajado mucho no solamente por ese acercamiento entre la administración Biden y nuestra administración, pero también en el tema intercambio comercial. Creo que la atracción de empresas es sumamente importante para lograr esa prosperidad, ya que la gente se está quedando, ya no se está huyendo del país a raíz de la inseguridad, la estamos viendo en las cifras migratorias en la frontera sur. El Salvador representa únicamente el 2.8% del total de los migrantes que están llegando a la frontera sur y esto obviamente ha sido sostenido en el tiempo, desde que se empezó con el plan de seguridad en el país y se fue marcando mucho más cuando se vio el tema de que realmente la gente ya nos está yendo por cuestiones de inseguridad, de extorsión, el tema de pandillas y ahora por eso estamos trabajando arduamente para poder promover las inversiones porque creemos que ok, ya el tema de seguridad está resuelto, hoy estamos buscando el milagro económico así como lo dice el presidente Bukele. A ver, y ahora sí, el tema de la creación de lo que es la versión El Salvador Caucus es un logro que se da dentro de ese mismo contexto, ¿no? De querer todavía terminar de afinar esas relaciones. Por supuesto, con el congresista Matt Cates, que es el que realmente ha sido prácticamente el promotor de esta iniciativa, nosotros... Son 13, ¿verdad? Sí, son 13 hasta el momento, tuvimos la oportunidad de conocerlo, ahí estamos viendo las imágenes, en pantalla Matt Cates, el que está arriba a la izquierda, él es el que tuvimos la oportunidad de conocerlo alrededor de SIPAC, cuando el presidente Nayib Bukele, allá por febrero, hizo su intervención en este foro en Maryland y él estaba ahí entre los asistentes y tuvimos la oportunidad de estar en el backstage platicando los logros en materia de seguridad de El Salvador, luego lo visité en el congreso, en su oficina, y lo invité a que viniera a la toma de protesta. Además de ello, también tenemos al co-chair, que es el representante Vicente González, quien lo conocí en mis tiempos de diputada aquí en la Asamblea Legislativa, y obviamente también se ha trabajado de la mano con él este tema, nos acompañó también en la toma de protesta del presidente Bukele, que fue también una delegación muy amplia, bipartidista, y creemos que el interés de ellos dos es de resaltarlo, porque son los que están promoviendo este grupo de congresistas en Washington, que son los que nos van a dar a nosotros prácticamente, o van a hablar de los temas que nos interesan. Nosotros ya le hemos abordado, por decirte, un ejemplo con el Departamento de Estado, el tema de la alerta de viaje. Y ellos, su primera acción pública, como caucus de El Salvador, es emitir una carta al secretario Blinken, pidiendo la audiencia y pidiéndoles también que eleven esa categoría a nivel 1. ¿Por qué? Porque las condiciones de seguridad en El Salvador están dadas. Es interesante ese punto, ya vamos a llegar. A ver, toda esta parte de cómo logra, digamos, concatenarse esa visión, traza un eje importante que es el tema de la seguridad, que ha sido bien vista precisamente por los congresistas. Bueno, imagínate, estábamos viendo el último reporte, que Honduras es uno de los países con grandes índices de inseguridad, y nosotros, que somos vecinos, hemos logrado darle paz a los ciudadanos, que creo que es uno de los pilares importantes para el desarrollo de cualquier país. Con las condiciones dadas en el tema de seguridad, es más fácil emprender, es más fácil que alguien ponga su negocio, que pueda soñar, como es un derecho de cualquier persona, de poderse, quizás, en su vida, ¿verdad? Salir adelante, y por eso es que vemos tanto salvadoreño exitoso en Estados Unidos, porque las condiciones no fueron dadas en el pasado, tuvieron que emigrar a causa de una guerra, a causa de la guerra de las pandillas, y ahora vemos que son ciudadanos de éxito que están volviendo, y nosotros ya hablamos de migración inversa. Creo que esto es un fenómeno único que se está dando con El Salvador, no solamente la reducción en temas de migración, sino que esa migración inversa, que yo mencioné cuando el presidente Bukele me nombró como embajadora, te estoy diciendo ya casi hace cuatro años, y que era esa intención de que el país tuviera las condiciones para que ellos volvieran. Más que argumentos hechos reales, que son los que se plantean a la hora de ver que el país ha tenido ese cambio importante. Otro hecho que suma es el tema de las relaciones basadas en esta nueva transición electoral que está viviendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa? ¿Han estudiado ustedes qué es lo que puede venir a partir de los resultados sin pretender en algún momento sacar puntualmente quién puede ganar o no? Pero sobre todo por el clima electoral que tiene Estados Unidos. Nosotros hemos demostrado que podemos trabajar con quien esté al frente de la administración. Bueno, ya se trabajó con una administración republicana, actualmente con la administración demócrata, siempre hay que adaptarse a quizás la línea que ellos traen y su ideología, pero creemos que lo importante son esas relaciones históricas con Estados Unidos, y donde nosotros hemos avanzado también es en las relaciones con el pueblo de los Estados Unidos. No solamente con el trabajo que hacemos con ese acercamiento hacia, digamos, las diferentes comunidades a través de nuestros consulados, a través del trabajo diplomático, el trabajo que yo hago en las escuelas, en las diferentes comunidades, pero también en el interés que hay de los ciudadanos estadounidenses en venir a El Salvador. Si tuviese el incremento del turismo, digamos, internacional, el 45% viene de Estados Unidos. Y no solamente te estoy hablando que son nuestros salvadoreños americanos, sino que son de otras nacionalidades que vienen a El Salvador a explorar, no solamente temas turísticos, también temas de negocio. Ahorita, por ejemplo, hay una pareja de asiáticos que residen en Maryland, que están en el país, también viendo cómo pueden explorar, hacer negocios, pero han venido de turismo, han estado en La Libertad, en la Costa del Sol, en Chalatenango, en varios lugares. Y creemos que ese interés, porque lo que dicen allá, El Salvador está de moda. Esa es la frase. A ver, puede, así ligeramente, independientemente de quién puede triunfar, la visión de El Salvador es diferente a como ambos candidatos, ahora ya Kamala Harris, que es ya la oficialmente, por el Partido Demócrata y el señor Donald Trump, obviamente por los republicanos, de que El Salvador sí, definitivamente ha tenido un cambio, ¿no? Creo que esto ellos no lo pueden negar. Yo creo que ambos candidatos no pueden negar los cambios que ha sufrido El Salvador para bien, y que esto es lo que está generando ahora también las condiciones para que la gente se quede, para que el turismo venga, para que crezcamos también en temas de la economía, y es ahí donde ellos, su visión hacia nosotros como un socio estratégico, porque El Salvador siempre ha sido socio estratégico. Hemos estado con ellos, imagínate, en más de 10 rotaciones en Irak, hemos estado apoyándoles en el tema del combate al narcotráfico, hemos estado apoyándoles en sus... Cada administración ha tenido políticas diferentes migratorias, El Salvador siempre los ha acompañado como ese socio, como te digo yo, es el técnico. ¿Le fueron aclaradas las palabras, o mejor dicho, el planteamiento que hacía el señor Donald Trump, con respecto al tema de que si El Salvador le exportaba a delincuentes, ¿se le aclaró ese punto? Sí, nosotros hemos tenido diferentes acercamientos, y creemos que realmente no tiene todo el panorama, y algunos de los comentarios fueron dados para su campaña política, hablándole a sus bases, sin embargo, creemos, nosotros estamos a la expectativa de ver cómo se desenvuelve, y ahorita las condiciones cambiaron con un diferente candidato por parte de los demócratas, y creo que ya no tiene la ventaja que tenía en el momento que dio esas declaraciones, y ahora están realmente en un empate, y cualquiera de los dos candidatos podría ganar. Ok, interesante. Vamos a una pausa, 7 con 17 minutos. Regresamos con más el tema de la promoción de inversiones, pero yo quisiera más enfocarme, embajadora, cuando regresemos, para hablar de los salvadoreños, cómo se perfilan, sobre todo, para venir a hacer inversiones. Claro. Qué facilidades se les está dando. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7 con 17 minutos, gracias por estar con nosotros. Bueno, buen momento para que usted a esta hora disfrute de una taza de café, y qué mejor café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos conversando con la embajadora del Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, y ahora vamos a hablar precisamente del tema de la promoción de inversiones. Recientemente, como parte de la tercera etapa para el rescate de la economía en el país, se dio a conocer una inversión muy importante en el oriente del país y también en el occidente, que tiene que ver con la parte logística, portuaria, y bajo la figura de la sociedad de economía mixta. Alguien decía por ahí, bueno, pero este tipo de inversiones favorece cuando realmente se les entrega la mayor parte de la administración a extranjeros, y qué valores agregados deja todo esto. Sí, recordemos que el puerto de la Unión ha estado paralizado de parte de esta acción estratégica. Creemos que ampliar también el puerto principal, que es Acajutla, es muy importante para poder volvernos nosotros un país logístico. Si nosotros queremos atraer inversiones, y además de ello tenemos muy buena conectividad hacia el norte, hacia el sur, el tema de los puertos creo que es clave, y además la modernización de ellos. Así que sí se gana, porque además de ello, donde los empresarios locales ganan es ya en todo el tema alrededor de cuando tú vienes y pones a andar un puerto como es el de la Unión, que ha estado prácticamente muerto, y al final todo el tema del área de la Unión, donde todos los proyectos estratégicos del presidente están apuntando hacia esa región, donde por años y años migraron tanto talento salvadoreño, creemos que es muy importante porque además de ello, también hay bastantes proyectos turísticos que están siendo elaborados por los mismos salvadoreños, como yo te mencionaba, con la migración inversa, pero también con empresarios locales. Sabemos que hay torres de apartamentos que se están construyendo en todo lo que es la costa de la Unión, que van a servir para la misma logística de las personas que vengan a trabajar en el aeropuerto, en el puerto, y que todo eso se va a hacer muy dinámico en esa zona. Y hay muchos proyectos muy bonitos de hoteles, incluso de resorts. El día de hoy tenemos una importante reunión con la ministra de turismo, Morena, quien ella nos va a atender, nos va a presentar un panorama y se va a firmar un MOU con unos empresarios que están viniendo de Estados Unidos a El Salvador para desarrollar conceptos de hotel resort, pero de muy alta rama. Interesante. Ahí está, por cierto, ahí está la pregunta que hacía el televidente con relación a esta figura con la cual se está promoviendo mucho el tema de las inversiones. Decía, buenos días, Ernesto, saludos a la embajadora. ¿De qué sirve todo el esfuerzo si vienen a crear sociedades de economía mixta, en este caso, no? Bueno, yo creo que las economías mixtas, igualmente en Estados Unidos, los famosos PPP, que son Private and Public Partnerships, son importantes cuando el país necesita de toda la experiencia que tienen estas empresas a nivel internacional, en este caso Turquía. Nosotros estuvimos trabajando con presentarles el proyecto a diferentes países y quizás el más competitivo fue con Turquía. Quiero que de esto hay mucho más, porque hay bastantes otras empresas que vienen a querer trabajar esta figura donde el Estado pone el terreno y ellos ponen todo lo que es la infraestructura, la inversión, y ahí es donde... Yo creo que hay que verlo a largo plazo. Es decir, qué importante es que el puerto de la Unión, por ejemplo, se active, porque ese ha sido, para mí, una de las obras de gobiernos pasados que no se le ha sacado al máximo provecho. Embajadora, ¿qué facilidades hay para un salvadoreño que ha logrado ir a construir ese sueño americano y que piensa, desde luego, retribuirle al salvador lo que en su momento pues ha logrado capitalizar? ¿Y de qué forma? Porque muchos estarán preguntando en este momento, bueno, ¿qué facilidades me presta a mí? Ya no hay, gracias a Dios, está bastante controlado el tema de la seguridad, pero ahora vamos a qué facilidades, qué incentivos, porque así como estas empresas grandes, Yilpour y todas estas, tienen estos grandes beneficios, ahora, ¿qué tipo de beneficios tiene el salvadoreño que puede venir a invertir? Claro, número uno, yo creo que lo que es importante es las expectativas que tienen los salvadoreños de venir a emprender, ya tenemos nosotros muy buena, es decir, reacción de parte de ellos, casi vamos a llegar ya a mil millones en temas de inversión solamente de la diáspora, esto quiere decir que ellos sí están apostando por el país en diferentes rubros, desde hospitales, centros comerciales, casas, hoteles, es decir, yo te digo, el sueño que ellos tenían de regresar a su patria al fin se hizo realidad, entonces estamos viendo esa motivación de volver con sus negocios, pero también a retirarse, creo que esto es importante y todavía vamos a trabajar muchísimo más en poder darles más beneficios en temas de salud, entre otros, pero en el tema de inversión, creo que esto es clave, ellos han sido los que no han parado de traer sus inversiones, nosotros además no podemos hacer una ley específica para que ellos vengan a invertir, porque ya nosotros tenemos bastantes incentivos en el área de turismo, tenemos incentivos en el área de tecnología y además tenemos incentivos sí especiales para ellos, para su homenaje de casas, que esto concluye, es un decreto transitorio, concluye en el mes de noviembre, donde tienen la ventaja de hacer su homenaje y no pagar impuestos, hasta por 70 mil dólares, y si se pasan de 70 mil dólares, solo pagarían IVA, esto es una ventaja que todavía la pueden tomar, y los vehículos pueden... Esa es una ley, la ley del homenaje que se aprobó en la asamblea. es un decreto transitorio. Decreto transitorio. Entonces, expira en noviembre, pero todavía le pueden sacar bastante ventaja, no solamente porque dicen, ah, eso lo opera los de Estados Unidos, no, es para cualquier salvadoreño en el mundo. En el mundo. Y que pueden traer dos vehículos, no importa el valor del vehículo, eso sí tiene que ser de determinados años, no puede ser demasiado viejo, y tener seis meses, por lo menos, en su propiedad. Es decir, no puedes comprarte un vehículo para traerlo a El Salvador. Entonces, todo este, quizás, detalles de este decreto transitorio, si lo quieren revisar, tiene, creo, yo he subido bastante información, en mi canal de YouTube, he hecho bastantes entrevistas al director, creo que es muy importante, de aduanas, donde él nos da detalles, y también aduanas, ha subido bastante material. Estos son parte de los incentivos para los salvadoreños en el exterior, pero para los salvadoreños que quieran invertir en su patria, nosotros tenemos todo el landscape y todas las leyes y todo lo que se ha formado para cualquier inversionista. Esto es importante decirlo, ahí si no podemos, como tener prioridad. ¿Qué horizonte de negocio es el que más visualiza el salvadoreño? Porque, escuchamos a algunos economistas y sobre todo también algunos generadores de contenido que decían, muchos salvadoreños van a El Salvador de una forma, decía, tan improvisada, no sé, otro decía, en la jerga, en el vocabulario de ellos, a lo loco, hacer inversiones, no miden la capacidad de negocio, no ven el modelo de negocio, en fin, cosas que se necesitan. Yo no diría... Y a veces hacen inversiones que terminan fallidas, decían. Sí, mira, yo te voy a hacer el análisis, sí, yo no diría improvisado, simplemente la forma de hacer negocios en El Salvador es diferente a la forma de emprender en Estados Unidos. Ahí es muy fácil, muy, muy, muy fácil, puedes crear una sociedad en un día. Nosotros estamos queriendo llegar a eso, estamos quitando la burocracia, la tramitología, la ministra Jayente lo debe haber explicado en muchas ocasiones, todos los avances, de hecho, el CNR tiene ahorita una campaña promoviendo la ventanilla única, crea tu empresa para formalizar la empresa rápido, inmediatamente. Y hablando del CNR, también hemos platicado mucho con Camilo de las ventajas que también se están dando para que no sean estafados los salvadoreños en Estados Unidos por medio de plataformas que ellos ponen a la disposición, porque el problema sí son las estafas, el problema es que vienen los salvadoreños a querer invertir y los estafan desde sus familiares, los estafan a veces pseudos profesionales, he visto estafas de pseudos contadores y cuando van ellos a hacer toda la tramitología no son contadores reales, es decir, sí se da el tema de estafas, pero para eso también está la Defensoría del Consumidor, se ha trabajado a través del Viceministerio de Diáspora de poder tener incluso en los consulados para poder denunciar a la Defensoría del Consumidor, todas estas regularidades, pero te voy a decir una cosa, el interés está, las ganas de hacerlo, además tienen el conocimiento, tienen experiencia en Estados Unidos y tienen sus ahorros, es decir, tienen la forma para poder emprender, nosotros los hemos guiado a través de la Embajada, a través también ahora de Inves, se les quiera también proporcionar todo el acompañamiento porque al final creo que tienen que saber que aquí se tienen que sacar diferentes permisos, no emprender, botar, digamos, árboles y después querer venir a sacar los permisos, es decir, también tienen que entender que hay ciertos trámites que deben de cumplir, ¿verdad?, por ley, que son leyes que existen. Bueno, definitivamente, así brevemente porque el tiempo se nos terminó, buena expectativa porque sé que hay muchos en cuanto a la irregularidad de la estadía migratoria en los Estados Unidos hoy con este nuevo escenario, con este nuevo clima electoral que hay y especialmente que todo puede suceder, ¿no? Mira, el tema migratorio, tanto la administración Biden cuando tenía la correlación en el Congreso, pudieron hacer una reforma migratoria, no se logró por hacer consenso porque esto es en el Congreso de Estados Unidos. Yo creo que un presidente puede tener también la iniciativa de quererlo hacer pero al final necesitas un Congreso para poder darle un camino a la ciudadanía, no solamente a los que tienen TPS, los Dreamers que es un tema muy sensible, los millones y millones de migrantes indocumentados que muchas veces se quejan que a los que van llegando les están dando facilidades para permisos laborales, entonces creo que el tema de migración es complejo y ahí están los dos candidatos. Vamos a traer los resultados, ahí están los dos candidatos. A ver qué es lo que ofrecen para todos aquellos... Para la población migrante y especialmente los salvadoreños. Así es. El tiempo se nos fue, Ministra, gracias, me alegra mucho que esté muy bien para honra y gloria de Dios. Así es. Superando... No estoy al 100 pero ya estoy casi al 95% en mis chequeos por mi tratamiento de cáncer y lo más importante que siempre con la fe en alto de que voy a venir y les voy a enseñar ya la remisión de mi cáncer. En eso estoy creyendo. Para honra y gloria de Dios, embajadora. Así es. Gracias. Gracias. Gracias por su visita. 7.31, pausa y regresamos con más. Gracias. Gracias.